Todo el material científico que se ha desarrollado, que se ha investigado, se ha recabado y el argumento, el itinerario que se ha hecho científico de todo lo que se muestra en la exposición, luego había que traducirlo gráficamente de una manera que fuera inteligible para el público, que fuera una manera asequible y cercana para que llegara a cualquier persona que visitara la exposición. Se ha hecho un trabajo de identidad verbal y de identidad visual muy fuerte, muy potente, que básicamente ha consistido en tratar de atrapar las claves del objeto que queríamos exponer, del argumento, y traducirlo gráficamente. Yo estoy muy satisfecho con el resultado porque creo que el trabajo que se ha hecho de museografía trata con mucho respeto y muy dignamente las piezas de enorme valor que están en la exposición.